Presidenta del Congreso de los Diputados, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Alcaldesa de Madrid, nuestra anfitriona, gracias por acogernos. Embajadores, Presidente, Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo Prisa, Director del Diario AS y todos los profesionales que formáis parte de este gran Diario Deportivo, Autoridades, Deportistas, Señoras y Señores, buenas noches a todos y sobre todo feliz 50 aniversario de parte de la Reina y mía a todos los que de una u otra forma estáis vinculados al Diario AS, pero especialmente a los directivos y profesionales que hoy y a lo largo de este medio siglo han, habéis, hecho posible su nacimiento y su permanente compromiso con el deporte, con el periodismo y también con la libertad y con la democracia. Feliz coincidencia es para vosotros, sin duda, celebrar vuestro alumbramiento compartiendo fecha, el 6 de diciembre, con otro, el de nuestra Constitución de 1978, que recordemos cumplirá el año que viene su 40 aniversario. Bien, pues celebramos en esta noche periodística la grandeza del deporte o podríamos también decirlo a la inversa, que celebramos la vigencia y necesidad del periodismo en esta gala deportiva. Tanto da porque en ambos casos celebramos, agradecemos y animamos la existencia de este diario maduro, ya clásico y enormemente popular. El AS es una marca clave para entender el deporte español y un referente social que ha reflejado la historia del deporte mundial desde el primer día y cada día. Como testigo y altavoz de las grandes competiciones y acontecimientos deportivos, traspasa hoy fronteras, haciendo bandera de la marca España con una clara vocación iberoamericana. Con ello no solo amplía mercado, también contribuye a compartir y divulgar los valores que caracterizan a nuestra sociedad y en gran medida a la gran familia iberoamericana. La celebración de este 50 aniversario coincide con unos tiempos de gran éxito en el deporte español, que ha cosechado una generación irrepetible de deportistas cuyos éxitos gozan de fama internacional. También es un momento de profunda transformación en el sector de la prensa, pero que tiene en la expansión internacional una de sus grandes oportunidades de futuro, gracias a la tecnología digital y a su movilidad. El diario A.S. es efectivamente un buen ejemplo de adaptación a esa realidad y a los nuevos lenguajes narrativos, porque ha afrontado con éxito su transformación digital y ya es un periódico global presente en multitud de países. Cuenta con una audiencia de 50 millones de personas, gracias a sus ediciones digitales y al trabajo de sus redacciones en Madrid, México, Chile y Colombia. Un crecimiento y una expansión que celebramos como patrimonio del periodismo deportivo español y que ahora vemos que se acerca también al mundo árabe, con una nueva edición del A.S. en lengua árabe para los países que se expresan en esa lengua y que son un mercado en fuerte expansión y sobre el que España tiene, en tantos aspectos, una gran oportunidad y diría que también una gran responsabilidad. Y me alegra especialmente que celebremos vuestro 50 aniversario de esta manera, de la mejor manera, premiando y reconociendo a los mejores deportistas de nuestra historia y compartiendo esta fiesta con todos vosotros, protagonistas destacados de la cultura, de la empresa, de la política, de la sociedad, además, por supuesto, de deportistas y de periodistas. Es una celebración que, estoy seguro, servirá para inspirar a nuestros jóvenes que empiezan ahora sus carreras, porque en el deporte tienen, sin duda, un gran ejemplo de lo que implica el esfuerzo, como decía el presidente Cebrián, el trabajo, la superación y el espíritu de equipo, valores tan necesarios para todo en la vida. Y los grandes deportistas que hoy estamos reconociendo son una buena muestra de ello. Y, como decía Rafa, no solo son los premiados, sino tantos otros que estáis aquí y tantos otros que están por toda España y por todo el mundo, compitiendo y echándolo todo. Por cierto, como se ha mencionado, debemos destacar especialmente el camino ya consolidado de nuestras mujeres en el deporte de competición. Pues gracias al tesón y a valentía de las pioneras que abrieron camino en los inicios, hoy las deportistas españolas están presentes en todas las disciplinas y lideran gran parte de ellas a nivel mundial. Precisamente hoy hemos tenido la gran noticia de Lidia Valentín, que ha salido triunfante del Mundial de Alterofilia en California. Enhorabuena para ella y mucho ánimo para nuestras chicas guerreras del balonmano español en su competición actual. No puedo dejar de recordar en esta fiesta periodística y deportiva algunas figuras como Manolo Santana, portado del primer número de AS o Juan Antonio Samaranch, que pulsó el botón de la rotativa el primer día junto a su primer director, Luis González Linares. Desde el principio, uno de los valores diferenciales de AS fue el carácter innovador y de calidad de sus crónicas. En 1996, el Grupo Prisa incorpora a LAS, a su grupo de medios, con Alfredo Relaño como director. Y consolida esta vocación innovadora iniciando una estrategia digital y de expansión internacional pionera, cuyos éxitos hoy son bien patentes. Es verdaderamente un honor y un privilegio que nuestro deporte sea bandera de España, representando nuestra cultura y nuestros valores en todo el mundo, con deportistas reconocidos y admirados en todas las disciplinas. Y es un orgullo participar en este 50 aniversario de AS que nos ha dado tantos buenos momentos y del que, como todos vosotros, guardo entrañables recuerdos. Muchos que tienen como protagonistas a los que estáis aquí, con vuestras hazañas y vuestras proezas deportivas. Otros que me llevan también a sentir la ausencia de los que nos han dejado. Recuerdos de tanta gente magnífica, de primera, que han ocupado sus portadas y titulares y que el deporte, también quisiera decir, me ha permitido conocer en persona y admirar. En fin, sería muy largo enumerarlos a todos. Por suerte, la lista es muy larga. La familia real ha estado siempre profundamente vinculada al deporte. Guardo con especial cariño, por supuesto, el recuerdo de nuestros Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92. Como regatista, como competidor, como abanderado y también como aficionado y espectador. Y cuyo 25 aniversario celebramos este año en Barcelona, el pasado mes de julio. Aquello quedará siempre como un momento estelar, un punto de inflexión para España en muchos aspectos, pero especialmente en nuestra historia deportiva. Demostramos al mundo el excelente nivel deportivo de nuestros atletas, pero también las capacidades de Barcelona y de toda España para organizar un gran evento de estas características, con un éxito fuera de lo normal, muy por encima de lo esperado, y justo es decirlo, todavía muy recordado en cada nueva cita olímpica desde entonces. Durante esta noche se han destacado las carreras de magníficos deportistas, pero también debemos hacer mención a la labor de los sucesivos gobiernos que han impulsado y desarrollado el deporte español en todas sus disciplinas. Las secretarías de Estado del Deporte de los diferentes gobiernos, las federaciones, los clubes, los patrocinadores y todas aquellas instituciones y equipos profesionales que han apostado por nuestros deportistas y que, por tanto, son también partícipes de los premios y reconocimientos obtenidos. Por todo ello, se pone de manifiesto que, en cierto modo, el deporte no conoce límites, no conoce fronteras y, por lo tanto, es uno de los mejores exponentes de nuestra sociedad, de una España vibrante y capaz de lo que se proponga. El deporte es muestra de tolerancia y respeto, de generosidad y espíritu de equipo que enorgullece y engrandece a nuestro país. Muchas gracias a todos nuestros deportistas y a todos los profesionales que día a día trabajan con ellos, les animan, les preparan, les impulsan por su esfuerzo, por su ejemplo y por darnos tantos momentos de alegría y de orgullo durante todo este tiempo. Gracias al diario ASS por contárnoslo cada día con tanta ilusión y calidad y enhorabuena por esa trayectoria de éxito que deseamos dure mucho, mucho tiempo. Estoy seguro de que ASS nos seguirá ofreciendo muchos años de magnífico periodismo deportivo. Gracias a todos y feliz cumpleaños.